Porque eres mi refugio contra la tormenta Y abrimos nuestros cuerpos, abismos prohibidos por la ciencia Porque un milagro tuyo no me resulta extraño Porque me haces alcanzar límites extraordinarios Porque es entre tus brazos que mi alma se calma Porque tu silencio es tan evocador como tus palabras Porque lo nuestro es infinito para que sea eterno Eres la transfusión de sangre que combate el veneno Juntos una criatura perfecta, delimitada Yo te lo explico todo Es no haber dicho casi nada Invulnerables 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 Porque eres el sabor de un mundo que ya no es tal Un puente entre la superficie y la profundidad Porque para entrar en la casa te tienen que invitar Y me salvas la vida quitándomela Reino de antemano al bocado del bandido Que los espejos y los láser me hagan el vacío Porque lo nuestro es infinito para que sea eterno Eres la transfusión de sangre que combate el veneno Juntos una criatura perfecta, delimitada Si te lo explico todo Es no haber dicho casi nada Invulnerables 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 Porque lo nuestro es infinito para que sea eterno Eres la transfusión de sangre que combate el veneno Juntos una criatura perfecta, delimitada Si te lo explico todo, es no haber dicho casi nada Invulnerables, invulnerables, invulnerables Invulnerables